Así es, ustedes saben de quien hablaremos en este video, de su buen vecino el Hombre Araña. La película estrenarse en el 2017 del Hombre Araña cada vez se aproxima más. Ya hice un video haciendo la explicación de Spider-Man, pero más en la guerra civil. En este video nos centraremos más en Spider-Man, en el personaje y en su posible película del 2017. Soy Tom5 y hoy les hablaré acerca de El Espectacular Hombre Araña. El Espectacular Spider-Man es una serie de televisión animada basada en los cómics originales de Spider-Man y referencia a los cómics de Ultimate Spider-Man. Comienza con Peter Parker, que es un adolescente, un estudiante. Ya conocemos que en esta nueva versión de Spider-Man, Tom interpretará a un Peter Parker más joven, un adolescente, un estudiante. Por lo cual esto refuerza más el hecho de que la película se contará a los cómics de El Espectacular Spider-Man y a los cómics de Ultimate Spider-Man. Pero vayamos con lo que ya está hecho. Ya conocemos sobre la aparición del trepamuros en Capitán América Civil War. Está confirmado más que un simple cameo. También conocemos que entrará al bando de Iron Man y se desconoce después si cambia de bando. Utilizará dos trajes, pero no hay que emocionarse, ya que no se asegura que sea el Iron Spider-Man. De hecho, muchos afirman que será el traje casero y el original. Ya que como conocemos, un punto muy importante es que Spider-Man aparecerá por primera vez en Civil War. Y debido al hecho de que ya no se muestren la picadura de araña ni la muerte de Tío Ben, la amamos Tío Ben, no significa que Spider-Man aparezca como un profesional, no, sino que al contrario. Este apenas se estará iniciando como un héroe. Para el tema de supervillanos. Para el tema de supervillanos, se dice que ya se está seleccionando el villano, pero que no se ha dado a conocer. Una de las tres fuertes teorías son el cazador, el buitre y Scorpion. Algunos mencionaban la posibilidad de mezclar a Scorpion y al buitre en una misma película. Pero tras el tiempo nos hemos dado cuenta que juntar muchos supervillanos en una película de Spider-Man tal vez no sea la mejor idea. Aquí tenemos a Spider-Man 3 y a Te Espectacular Spider-Man 2. No es buena idea. En el caso de ser Kraven el cazador del supervillano, sabemos que intentará cazar a Spider-Man o lo intentará atrapar, le cueste lo que le cueste. Pero no se tiene mucha información al respecto. En el caso del buitre y de Scorpion, lo más seguro es que sea por cosas de Oscar. Su aparición de Norman Osborn aparecerá en la película, pero no se verá esta transformación en el duende verde. Al igual que Harry, que simplemente lo veremos como el mejor amigo de Peter. Solo por el momento. Bueno Stacy, ya no aparecerá en esta película a pesar de que en el cómic de El Espectacular Spider-Man aparezca. Sino que volveremos a ver a Mary Jane. Sobre la historia de la película. No se sabe mucho, son simples teorías y rumores. Pero estas te dejarán con ganas de ya ver esta película. En el caso del buitre, este intentará asesinar a la Hombra Araña debido a un tema sin conocerse aún. Pero probablemente esté ligado a Oscar. En el caso de Scorpion, que lo más probable es que este sea el villano. Se cree que será contratado por JJ o por Norman Osborn. Debido a que quiere capturar a Spider-Man con tal de sacarle el ADN y hacer super soldados. Esto sucede en Ultimate Spider-Man. También estos super soldados los puede vender a Hydra. Haciendo referencia a que Spider-Man ya forma parte del universo cinematográfico de Marvel. Otra teoría principalmente creada por mis fans o por mis suscriptores que me han dejado en el anterior video. Es que en la Infinity War, Avengers Infinity War. Se cree que aparecerá Spider-Man. Y según ellos me mencionan en el cómic, Spider-Man trae a Venom a la tierra en Infinity War. Por lo cual se cree que para la segunda película del espectacular Spider-Man veremos la aparición de Venom o un simple cameo que podremos ver en Infinity War. No lo sé, es una muy buena teoría que yo no había analizado ni visto. Así que le agradezco a mis suscriptores. Muchas gracias por dejarme esta teoría en los comentarios. Dejen en los comentarios que les parece todo esto que acabo de explicar. No se sabe mucho acerca de la película pero esto es lo más importante. Así que bueno, espero les haya gustado. Ya saben, like y suscribirse si les gustó. En serio, en los comentarios déjenme cualquier teoría que crean, cualquier duda. Yo se los contestaré. Muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente. Para finalizar el video, déjenme dejarles esta escena en la cual supuestamente es una escena a Civil War. No lo sé, no sé que ustedes qué opinen. Yo les dejo aquí la escena, tranquilos. Yo creo, y lo más seguro es que sea falsa. No lo sé, pero solo con verla, solo con verla ya quieres ir a ver Civil War. Lo sé, es que si existiera una máquina del tiempo, viajarías y irías por una película de Civil War y te la traes. Te la traes aquí al presente, ¿no? Es que yo en serio, quiero una máquina del tiempo, quiero ver Civil War. Les dejo la escena, puede que sea falsa, lo más probable, pero nunca se sabe. ¡Suscríbete al canal!